Bueno, buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Fernando Poliñón, profesor de la Casa de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, maestros, profesores, directivos, colegas de la educación en general, estudiantes también. Para nosotros es un placer poder llevar adelante, a pesar de y en el medio de, esta actividad que es la Semana Virtual UNIPE Federal 2021, donde queremos llegar con nuestra voz, con nuestro hacer, con nuestras propuestas, a todo el país. Es ambicioso, pero medios tecnológicos empiezan a ver, empiezan a existir, por lo menos para avanzar en esto. Bueno, en particular, lo que estoy inaugurando hoy es el Área 16, que se llamó Enseñar Tecnología Hoy, con tres actividades para esta semana, que corresponden a la especialización en Educación Mediada por TIC, la cual dirijo en la UNIPE, y la profesora Silvia Martinelli, también es parte del plantel docente. Quería comentarles que, bueno, la actividad de hoy, cómo vivimos con las tecnologías, lo que aprendimos en el 2020, con la mirada del 2021, va a estar a carga de Silvia Martinelli, de la profesora Silvia Martinelli, a quien la presentaré en un momento, pero quería recordarles que mañana, miércoles, diez horas, hay una actividad, Materiales Educativos para el Desarrollo de los Saberes Digitales, donde va a estar Alejandro Iglesias, y voy a estar yo, trabajando a la mañana, presentando todo un espacio que tenemos construido desde hace varios años, que tiene que ver un poco con la didáctica de los saberes digitales, y donde vamos a presentar algunos materiales que hemos venido desarrollando, particularmente en el área de la computación física, en el área del pensamiento computacional, en el área de la resolución de problemas con tecnología. Y el jueves, también a las diez horas, junto a mi colega Luciana Duguera, vamos a presentar algunos resultados de investigaciones que venimos desarrollando en torno a las plataformas de contenido audiovisual y educación en el siglo XXI, YouTube, entre la enseñanza y el aprendizaje formal e informal. Vamos a presentar una mirada que venimos haciendo acerca de los usos, que nuestros jóvenes, que nuestros estudiantes, en particular del secundario, vienen dando a esos contenidos audiovisuales, ya sea para su vida cotidiana como también para demandas que empiezan en la escuela. Así que bueno, esta es la propuesta semanal, en particular hoy vamos a trabajar con esta charla, cómo convivimos con las tecnologías, lo que aprendimos en el 2021, en el 2020, con la mirada en el 2021. La charla va a estar más que una charla, un diálogo, tratamos de que no sean cosas asimétricas en lo posible, en la cantidad de participantes, en las formas de interacción, lo que vamos a tratar de trabajar son con diálogos, por lo menos en estos tres espacios. Silvia Irene Martinelli es licenciada en la educación permanente, con orientación en la educación a distancia por la Universidad Nacional de Luján, y maestrando en informática aplicada a la educación en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora junta en UNIPE, y profesora asociada ordinaria en la UNDU. Es miembro de la Comisión y Docente de la Especialización de Educación mediada por TIC de la UNIPE. En la UNLO es la directora del Sistema Institucional de Educación a Distancia. En sus antecedentes e investigaciones, es investigadora categorizada en temas relacionados con la tecnología educativa y la inclusión de TIC en educación. Y en la actualidad es docente de asignaturas de grado y posgrado en ambas universidades. Coordina proyectos nacionales de formación docente internacionales como las becas Maricurí y el proyecto Erasmus de la Comunidad Europea. Ha publicado trabajos científicos en libros y revistas con referatos. Bueno, bienvenida. Gracias Silvia por participar. Y bueno, adelante con este espacio de diálogo. Hola, bueno, muchas gracias. Un gustazo estar acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cómo los traté este martes? Este martes de febrero que estamos juntos, como decía la propuesta, pensando lo que nos pasó en el 2020 para imaginar el 2021. De todo lo que dijo Fernando, de qué hago, qué hice y qué haré, lo más interesante, si me pregunten, es que yo soy pedagoga, soy docente, así creo, así me siento. Lo que pasa es que hace muchos años que hice la elección de la educación a través de mediada, o mediada por tecnologías, y reconociendo el valor que tienen esas tecnologías para la democratización de la educación. Y no piensen que las tecnologías son las actuales, simplemente. Empecé cuando había mucho lápiz, papel, módulos impresos, recortar y pegar. Así que, si están pensando que soy como Matusalén, no, no, están pensando mal, por favor. Pero ya me presentaron a mí, entonces imaginé que sería justo que pudiésemos tener un acercamiento a quienes son ustedes. Entonces, les propongo, primero, que vean, fíjense que de abajo de la pantalla están las reacciones, ¿verdad? Las conocen. En las reacciones tienen varias, pero la primera que me gustaría que usáramos es la manito levantada para que mínimamente tengamos un acercamiento. Entonces, levantar la mano quienes son docentes con su mayor carga, con la mayor carga en el nivel inicial. Silvia, por ahí tendrías que decir desde dónde se levanta la manito, así todos saben, desde reacciones serían, ¿no? Sí, 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 ya lo expliqué. Ah, perdón, perdón. No hay problema. No, no hay problema. Jacqueline, ¿me parece que sos la única? No vi más que una. Luego, a ver, ¿quiénes están en este momento en el nivel primario? Ahí está María, María Short, y no veo mucho más. Tenemos dos pantallas, ¿vieron? Que hay que pasar, como somos 29, tenemos que pasar de la pantalla 1 a la 2. En el nivel secundario... Mariana, Mariana, Sergio, Alejandro, Juan. Me gustaría contarlos, pero nos va a llevar mucho tiempo, sepan disculpar. Bueno, a ver, en el terciario de superior, no universitario, o sea, instituciones terciarias. Aquí hay más. Juan, Alejandro, Carlos. Florencia. Annalia, Annalia, Verónica, Carnevalini, no me sale el nombre completo. Y ahora vamos por el nivel universitario. Bueno, me quedaron algunos allá, María Cecilia, Jacqueline, ¿quedaste tildada o estás...? ¿Cómo quedó ahí? Ok, bueno, entonces, ¿qué diversidad? Me parece que el menor número es de nivel inicial, hay poquitos compañeros de nivel inicial. Y me encantaría saber de dónde son, pero si tenemos que repasar nuestras 25 provincias, se nos va a hacer un poquito largo. Sí vi que hay un compañero de Formosa. ¿Verdad? Por lo menos, sí, allí está el compañero de Formosa. ¿De la provincia de Buenos Aires? Hola. ¿Hay mucha provincia de Buenos Aires? Yo soy de Luján, igual que Fernando, eso no se lo dijimos. Somos lujanenses nacidos y criados. Ok. Y, a ver, bueno, de Córdoba. Si las nombro a todos, se nos va a ir un poco el tiempo, y si no las nombro, se me van a enojar otros, así que voy a dejar acá. Gracias por participar. Hola, hay alguien saludando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Silvia? ¿Cómo andan todos y todas? Bien, bien, muchas gracias. Y Liliana Ribelli, permítanme que la salude con todo el afecto que le tengo, es colega, porque es lujanense, ¿vieron? Es paisana. Bien, entonces, la pregunta que no pretendo que se responda ahora, pero era, ¿por qué eligieron participar de este taller? Entonces, yo les voy a contar, porque no sé si eso quedó demasiado explícito, en la convocatoria digo, que cuando imaginé esta línea ordenadora de la educación en debate, me preguntaba, ¿qué aprendimos en el 2020? En esto de educar con tecnologías. Por eso, como bien dijo Fernando, lo que queremos es conversar, más que bajar línea, es conversar sobre cuáles fueron nuestras buenas prácticas educativas, y qué significó enseñar desde casa, qué fue lo que nos llevó a poner en juego todo lo mejor que tenemos como educadores, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, para que usar las tecnologías se convirtiera en la posibilidad de sostener el diálogo a distancia. Entonces, el propósito será reflexionar, considerar las tecnologías en el aula, y ahora viene la pregunta, ¿las consideramos habitantes o visitantes? ¿Nos resistimos a ellas? ¿Nos incomodaron? ¿Es un habitante o un visitante no deseado porque no esperábamos tener que pasar? ¿Cómo entendemos ahora y cómo nos cambió el rol? ¿Qué nuevos espacios institucionales se generaron durante este tiempo de pandemia? La propuesta, lo que quería, es que pudiésemos pensar juntos cómo aprendemos y cómo enseñamos a vivir y convivir en estos nuevos mundos múltiples, diversos, con la incertidumbre. ¿Cuáles son los caminos para construir con otros y también transformar ese hábitat nuestro, que había sido muy solitario, para convertirlo en algo más solidario? Y ya vamos a volver a cómo una sola letra puede cambiar tanto el enfoque. Entonces, la propuesta ahora va a ser, siguiendo mis apuntes, que como no podría faltar, les voy a presentar, o voy a mostrarles una presentación. La pregunta del millón, ¿se ve? Digan que sí, por favor, si no me da un ataque. Sí, se ve. ¿Lo están viendo? Sí, se ve, Silvia. Gracias. Vamos a ponerlo ahí. Voy a sacar esto de aquí, no sé si se ve. Bueno, juguemos al veo veo. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿No ven nada? Fondos de pantalla. Pantallas. Ojos. Ojos. Pantallas, pantallas, pantallas. ¿Nos pasó eso? Flores. Flores, sí. Colores. Naturaleza. Naturaleza. Bien. Agua, pasto. El mundo mediado por una pantalla. ¿Sí? Porque están viendo ustedes, miren, dicen. ¿Cómo? Virtualidad. Virtualidad. Fíjate que... Hola, Fabián. No te había visto. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Un estudiante de la especialización. Ahí está Alejandro también. Otro compañero. ¿Quién? Cousido. Alejandro. Ah, y ahora te veo Alejandro. Minero. Alejandro Cousido. Minero. Gracias, gracias por seguir insistiendo con nosotros. No, por eso. Bueno, eso fue un lujo. Un lujo, por eso decidimos. Gracias, gracias. Bueno, entonces, fíjense que ustedes hablaron de la naturaleza, el agua, las flores, pero todas están mediadas por esa pantalla. Entonces, cuando pasa eso, uno dice, ay, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y ustedes, ¿qué responderían a esa pregunta? ¿Quién nos puede defender? Dale, jueguen conmigo, vamos. Chupulín colorado. Muy bien. La tecnología. El chapulín y las tecnologías. Porque no contaban con mi estudio. Y los docentes, Silvia. Y los docentes, sí. Los docentes, claro. Por suerte hay dos estudiantes y gente de Luján que dice que a veces lo mío es grave, pero desde hace rato. Pero intento conversar con ustedes, mis colegas docentes, a través de la pantalla. Y encontrar formas para hacerle honor a esta semana virtual que nos propone la UNIPE. Una semana de pensarnos y pensar, pensarnos como docentes y pensar la educación, que es nuestra forma de estar en el mundo. Entonces, vamos a tratar de llevar adelante esto, revisar con esta breve agenda que les presento. No se asusten, no se vayan. Pero algunos conceptos, cómo relacionamos los relatos que ustedes hagan. Porque esos actores son ustedes. Que han tenido que convivir en ese mundo múltiple, como denomino. Para transformar, y ahí aparece de nuevo, la idea de un hábitat que siempre fue solitario. Porque, ¿se acuerdan? Cada maestrito con su librito. Aquí ahora se nos hizo necesario. Y es imperativo, es imperioso, que se transforme en solidario. Porque, si decimos, si estamos convencidos que construimos el conocimiento y aprendemos con otros, las condiciones para que eso sea posible, tiene que ser el trabajo solidario, el trabajo en conjunto. Y donde aparecen entonces las tecnologías, tecnologías en acción, dice Álvarez Revilla y Méndez Estín, trenzada con la ciencia y la sociedad. No podemos pensar una tecnología desgajada de ese espacio, ni neutral, ni aséptica. Siempre tiene una intencionalidad, un propósito, un riesgo, una posibilidad. Y, por supuesto, las estamos leyendo incluidas en el ámbito educativo. Esta imagen del año, fíjense que es febrero del 46, ¿ven ahí el pizarrón? ¿Sí? El día, se anotaba el día, es segundo grado, es una escuela de varones. Ahí hay, según los autores que mencioné recién, Álvar Álvarez y Roberto Méndez Estín, que son españoles, ahí hay una tecnología organizativa. La escuela tiene una tecnología organizativa, horarios, formas de estructurar el aula, la ubicación del pizarrón, el timbre, los recreos, la estructura curricular. Toda esa sumatoria de cuestiones que son las que hacen al sistema educativo que conocemos. Pero me voy a detener y quiero compartir con ustedes el ser docente que nos constituye en la palabra. Porque hay un texto precioso, que hay algunos párrafos ahí, les copié, de Graciela Montes, la autora argentina que escribe libros para chicos, pero también es especialista en lengua y en literatura. Ella habla de la lengua, ¿no? La lengua como que nos transforma en humanos porque es lo que nos hace, nos da la posibilidad de esa señal humana que es la palabra. Y empieza diciendo, la lengua que se escapa de la boca, que emigra de la boca en el momento en que se asoma entre los labios, como una avanzada del cuerpo sobre el mundo. Y es eso, la posibilidad de la lengua moviéndose dentro de nuestro paladar, vibrando lo que da lugar a la palabra. ¿Qué es el instrumento del docente? La palabra como tal, lo que nos constituye. En ese doble sentido, escribía hace poco para el contacto pedagógico, el boletín que tenemos en UNIPE, dar la palabra a otros y tener la palabra a nosotros. Y en ese cruce, construir el conocimiento. O hacerlo circular. O revisarlo. Entonces, hablando de la palabra, los autores seguramente han leído alguna vez a Walterón, habla de la oralidad primaria. Walterón habla, no, no habla de esto. Si hay que hablar de la lengua, esta es la lengua. La reconocen, ¿verdad? Hablando de lenguas. Pero volviendo a un... ¿Habían visto la imagen? ¿Sí? ¿No? ¿Habían visto esta imagen? Yo no. No, no. ¿No? La primera vez. No. ¿Y qué se les ocurre pensar? Que los hábitos no cambiaron. Cambió la tecnología. Bien. Bien, sí. Es una suerte de, no sé, de emoticón para mí. Algo icónico. Sí. Qué bien. ¿Qué más? Esto que dice Mariana, ¿no? Siempre el hombre tiene necesidad de comunicarse. Y Analia también dice. Y la relación también que hay con lo que se dice hoy, muro, ¿no? También. Exacto. El muro. El muro de Facebook. Sí, es un juego irónico, es un traer articular pasado y presente, ¿no es cierto? Pero me parece interesante porque me ayuda a plantearles a ustedes una idea. Muy bien cuando dijiste que el hombre siempre dejó su huella. Ahí hay un indicio, lo podemos ver en las cavernas de las manos, en las pinturas rupestres, ese indicio. Y en ese dejar la huella, ya no hablamos de oralidad primaria, que es la oralidad sin escritura, la que solo tiene que ver con lo auditivo. Acá ya hay una oralidad secundaria, vuelvo siguiendo a Walterón, donde va quedando indicios de nuestro paso. Si yo lo pienso y ustedes me ayudan a pensar, entonces dejamos indicios en la piedra, como es en este caso. También hay formas de registrar nuestro paso, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Si fuese en Pérgamo sería usando pergaminos. Los egipcios usaron el papiro para poder construir superficies en las cuales dejar la imagen, el registro, la huella. Después llegó el papel. Y entonces con el papel aparecieron otras necesidades y otros componentes y la imprenta. Y en las escuelas aparecieron los pizarrones o las pizarritas pequeñas. Y el pizarrón era negro y necesitaba tizas y un borrador para borrar. Pero después hubo pizarras y entonces lo negro se transformó en verde y el verde se transformó en blanco. Y cambió su superficie y era una superficie brillosa y ya no servía la tiza. Hubo que buscar otras posibilidades, como era el marcador. Que no sea un marcador indeleble porque después no podés borrar. Entonces tenías que tener un trapito y alcohol para resolver el lío que hiciste de dejar marcado la pizarra. Y ahí se nos cambió bastante el panorama porque aparecieron las pantallas. Y no solo pantallas de distintos tamaños. Desde las notebooks de Conectar Igualdad hasta estos celulares con los que estamos comunicándonos. Y es decir, que además dieron espacio a plataformas. Y todas esas plataformas nos provocaron cambios de paradigmas. La forma de sentarnos, la forma de escribir, la forma de interactuar. La escritura que hacía bajar la cabeza. Y la pantalla que nos vuelve a hervir porque la tengo que mirar de frente. Hasta lo postural que hizo el cambio. Pero siempre hablamos de pedagogía. Porque lo que ustedes ven allí tiene que ver con la posibilidad del registro de la palabra humana. Que ya emigró de la boca, tuvo diferentes soportes para dar cuenta de las prácticas que llevamos adelante y que nos hace personas. Porque persona, etimológicamente, significa sonar per se. Es decir, tener tu palabra. Es tu palabra la que suena, la que se representa, la que puede quedar expresa en el papel o en el pizarra más tangible, menos tangible, más perdurable, menos perdurable. Más comunicable, más expandida, a más gente, a menos. ¿Se dieron cuenta cómo empiezan todas estas palabras? Con P. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Perdón? Con la letra P es lo que se me ocurre. Todas empiezan con la letra P. Exactamente. Y esto es un jueguito que imaginé hace un tiempo. En general me gusta jugar con las palabras. Y me di cuenta de esto, ¿no? De que podía pensar en la P como el hilo conductor de todas estas posibilidades del registro de la palabra, de la persona, de la profesión. Y ¿saben qué me pasó el año pasado? Que descubrí que me estaba faltando una P que no esperaba y que no tenía en cuenta. ¿Quién piensa cuál es? Pandemia. Sí. ¿Daniel, fuiste vos? Sí. Pandemia. ¿Se dan cuenta por qué volví al chavo? Más allá del chiste de esta mañana compartida, la pandemia. Entonces, muchos de nosotros seguramente en marzo del año pasado nos preguntamos ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago, no? ¿Qué hago? Como debe preguntarse este buen señor ahí subido, tratando de hacer rappel en un edificio. Así que, ¿ahora qué hago? Así que, salimos como Don Quijote a tratar de domar esos molinos de viento, a tratar de domar los molinos y a tratar de encontrar algunas respuestas a estas necesidades que se nos plantearon. Entonces, ahora voy a hacer un alto en el camino. Me voy a callar un ratito yo. Y les voy a pedir que participemos. Y vamos a ver cómo funciona. Porque he preparado un documento en DRAI, que lo voy a compartir ahora a través del chat, el enlace, para que puedan ingresar y cumplir una consigna. Si me dan un segundo, voy al chat, voy a buscar mi archivo en la web. Bueno, aquí lo tengo. Pandemia, sí, ahí ya lo habían puesto el pandemia. Entonces. Ese que tiene, díganme si lo están viendo ahora en el chat. Y se ve, Silvia. Ok, ok. Entonces, vamos a ver cómo resulta, porque somos treinta y pico, debería andar bien. Si no, si da trabajo en abrirlo, nos vamos a dividir en grupos, porque son tres propuestas. Entonces vamos a hacer diez, diez, diez. ¿Saben? La pregunta que ustedes van a encontrar es que escriban en ese DRAI tres palabras que den cuenta de lo que la pandemia nos trajo. lo que la pandemia nos trajo. Lo que pretendo es que puedan escribir eso. Y ya están escribiendo, me encanta. Tienen diez minutos. Me callo y escriban. que puedan dejar poquitas palabras para que las podamos leer. A ver cómo funciona. Buenísimo. ¿Están pudiendo? Guau, yo los estoy siguiendo. Si otro compañero la puso, háganle una cruz al lado de la del compañero. No sé si yo la puedo abrir. Voy a probar de abrirla acá. La vemos. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla del DRAI? Sí. Bien. Buenísimo. 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 Dos o tres minutos más y cortamos. ¡Gracias! Bueno, tres minutos, dos minutos. Bueno, tiempo, 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 tiempo. Entreguen la hoja, vamos, entreguen, ya no se puede escribir. Lo miramos juntos. Trabajar con otros. Solidaridad. A trabajar con otros hubo soledad, aparecieron nuevas tecnologías, temores y miedos. Reconocen las nuevas experiencias adquiridas. Los desafíos. Mucho aprendizaje. Pero también desigualdad e inequidad. Cuánta paciencia y cuánta empatía fue necesario poner. Aprender la virtualización y renovarse. Renovar la esperanza. La enseñanza. Los miedos. La incertidumbre. La soledad. La necesidad de optimizar tiempos. La zozobra. Sí, zozobra. ¿Cómo hacerlo, no? No sé si es prender o aprender, pero también es ver si prendo o no prendo la cámara. Eso es otro tema que salió. Vuelve a aparecer paciencia y cansancio. La necesidad de la imaginación. La sensación de soledad y la de solidaridad. Esa doble cara. Humanizar las pantallas. Falta de recursos. Cuánta improvisación. Nosotros, los docentes. La necesidad de reinventarnos. Compartir y socializar. Revisar las prácticas. Bueno, me alegra que haya resultado que lo pudimos hacer porque me interesaba escucharlos a ustedes. Eso es algo que lo dijo Fernando y que lo queríamos poner en la práctica. Por mi experiencia de trabajo con muchos colectivos docentes durante todo el año pasado, haciendo capacitación, dando charlas, yo sé lo que se ha trabajado, reivindico lo que mis compañeros docentes trabajaron mucho, muchísimo. Aprendiendo y desaprendiendo, con miedos, con zozobra, como bien lo decían. Desestructurando prácticas y volviendo a realizar y a resignificar algunas de las cuestiones que no sabíamos hacer y que las hicimos. Me parece que hay que seguir fortaleciendo la idea de lo solidario, es decir, superar la soledad. Vuelvo a decirlo. La idea de que cada maestrito con su librito nos ha hecho mucho daño, me parece, muchas veces, porque no actuamos solos. Aprendemos con otros, estamos con otros, construimos, enseñamos con otros. Y ese es tal vez uno de los aprendizajes que deberíamos tener muy en claro para este 2021. Cómo consolidar equipos de trabajo dentro de la misma escuela, o con los colegas de la misma asignatura, o del mismo año, para organizar cronogramas de trabajo, de entregas, tiempos, que articulen varias asignaturas, y que permitan que el estudiante, que es uno y no soporta a más de un docente, pueda organizarse. Me parece que una de las tareas importantes para pensar hacia el 2021 tiene que ser este diálogo entre el programa y el cronograma. Ahí hay una dupla que debería ser revisada, y que no es revisada yo solita con mi materia, sino con mi materia, una vez que tengo ese cronograma, pensarla en función de las otras asignaturas del mismo año, o del mismo nivel de enseñanza, y es sin duda tarea de gestión institucional. Que dentro de las instituciones la gestión o la dirección también favorezca o propicie esas charlas, esas relaciones entre colegas. Porque vuelvo a decir, seguramente ustedes saben que un estudiante, o lo han escuchado, o lo han vivido como padres y madres, muchas entregas en un mismo día, y en la virtualidad, aquello que se hacía en la presencialidad, en la virtualidad tiene otros requisitos y otros inconvenientes. Lo guardo para seguir trabajando, dejo de compartir por acá, cuéntenme cómo les resultó, y cómo están, cómo vienen. Voy muy rápido, están muy aburridos. ¿Podemos seguir? Sí, sí, a mí me gusta. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo sigo? Ah, ya sé cómo sigo. Entonces, habíamos llegado hasta acá, hasta la pandemia, y lo que les quería, entonces ahora, lo que quería mostrarles es un concepto que estuvimos, que estamos trabajando mucho, de pensar lo que se denomina ecosistemas tecnológicos. Una de las actividades posibles para pensar, para este año 2021, debería ser, sobre todo en los niveles más grandes, la posibilidad de que cada estudiante pueda tener, o vaya construyendo su propia red, su propia red de aprendizajes, a través de distintas aplicaciones. Ahí, en esa imagen, ustedes tienen muchas aplicaciones, que están muchas gratuitas, accesibles desde el celular, que forman parte de estrategias de trabajo que podemos llevar adelante con los chicos y chicas, para que puedan compartir contenidos, que puedan buscar respuestas, que puedan escribir en forma colaborativa, que puedan organizarse los sitios web que visitan, que puedan tener su propia red de contactos. Entonces, lo que estamos denominando una PLE, por su sigla en inglés, una red personal de aprendizaje, es que puedan imaginar con los estudiantes cómo organizan todas las aplicaciones, herramientas que usan para estudiar, y que la usan no solo en la materia de ustedes, sino en otras materias o asignaturas. Entonces, están dándole una relación mucho más rica, y no queda el instrumento o la herramienta dando vuelta, sino que cobra sentido en el entramado del aprendizaje a partir de usos significativos y pertinentes de herramientas, que tal vez ustedes no las conocen, pero que otro compañero, otro colega, la está usando, y observamos que puede ser considerada para nuestra asignatura. La idea del ecosistema tecnológico es sin duda una metáfora, porque está reflejando, esto es lo que denominan los autores, una naturaleza evolutiva del software, que ya no lo vemos separado, sino como un sistema que cada vez está más interconectado, más relacionado, y que donde el flujo de información va circulando, y no solo mi conocimiento, sino como se va haciendo parte de otros usuarios. Lo que quiero decir con esto es que es posible potenciar el alcance de las tecnologías si somos capaces de imaginarlas cada vez más integradas entre lo que les proponemos a los estudiantes y las formas en que ellos resuelven nuestras propuestas, y qué búsquedas proponemos. ¿Qué otras búsquedas les proponemos que den cuenta de nuevas formas de comunicar el conocimiento o los aprendizajes que esperamos que ellos adquieran y que tenemos la obligación de evaluar? A ver, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Porque estoy, me parece que no escucho bien. Me parece que hay un... ¿Hay algún...? Ahora trato de desactivar el micrófono, Silvia. Gracias. Cuando encontré esta imagen, la primera sorpresa fue que, miren, el Papa Francisco ya siete años de pontificado, de papado. ¿Papado se dice si es papado? Y la imagen me parecía que significaba también mucho acerca de las formas en que en tan poco tiempo y con tanta rapidez ha cambiado las maneras en que relacionamos, ¿no? Y nos expresamos y nos comunicamos y registramos. Si es efímero o no, cuáles son, la pandemia como nos puso en cuestión lo que son los vínculos. Entonces, la suma de lo que venimos diciendo, los cambios, lo que la pandemia nos trajo, la idea de construir un sistema mucho más integrado de las tecnologías que usamos para enseñar, para enseñar, para aprender y acompañar en esta nueva ecología del aprendizaje, hace que tengamos que imaginar cuestiones vinculadas a la tarea docente en este 2021. Y ahora sí, algunas ideas sobre esas nuevas ecologías del aprendizaje. De nuevo, es una metáfora. Hablábamos de un ecosistema tecnológico y ahora hablamos de ecologías de aprendizaje. Entender la nueva complejidad de este entorno en el que nos estamos moviendo, en el que la pandemia nos puso, en esta transformación que Internet provocó en las maneras en que tuvimos que salir a enseñar y a sostener el vínculo pedagógico, las políticas educativas que propiciaron que ese vínculo pedagógico se sostuviera, las formas a las que nosotros ensayamos, en las que nos equivocamos, en las que nos enojamos, en las que quisimos tirar todo, en las que humanamente nos vimos interpelados, porque nos llevaba a la vida horas y horas que excedían nuestra tarea habitual. La sensación de soledad que marcaban hace un rato. El conocer las dificultades de nuestros estudiantes para conectarse. Las redes como lugares para que ahí se produzca el conocimiento y el aprendizaje. Los permisos. El celular que no podía entrar y que ahora sí no es omnipresente. Todos los retos en esta gestión de la complejidad y la incertidumbre, en una cultura digital que permanentemente está cambiando, está tironeada y que nos ha exigido una serie de adecuaciones y de cambios inesperados. No digo confusos, la palabra no es confuso, sí digo imprevistos que necesitaban tiempo para entender lo que nos estaba pasando, y tiempo, por eso es este el tiempo, para evaluar todo aquello. Entonces, corto acá y vamos a ir a hacer una segunda propuesta de que piensen, de que compartan su pensamiento, esto de qué nos pasó, y le voy a poner, entonces, una pregunta que tiene que ver con algo muy fácil de responder. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Por qué no va? Debería ir. Les voy a proponer, entonces, ahora, en el chat, una propuesta de que compartan. La pregunta es, ¿qué aprendimos? No sale, ¿no? ¿La están viendo? No, no sale. No sale. A ver, ahora. Ahora sí. Bueno. La pregunta que guía esta nueva vuelta para escucharlos y compartir, es, ¿qué aprendimos? Tienen, entonces, en el ¿qué aprendimos? Que yo ya lo voy a abrir, para que ustedes lo puedan observar, cuál es la consigna, en el ¿qué aprendimos? Y ya lo están viendo. Una de las palabras tiene que ser un verbo. Les puse una condición. ¿Sí? Por favor. Comenzó el tiempo, son diez y cincuenta y tres. Compañeros y compañeras, ¿qué aprendimos? Y ahora lo voy a ir a buscar, así ya vamos viendo. Voy a ir a buscar. Mientras ustedes escriben. Compañeros y compañeras. Bien. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Bien. coûtaño y ar�... Vale. Ahora sí debería poder, acá está, ahí va, ahora la estamos viendo. Gracias. Estamos viendo tu WhatsApp, Silvia. Sí, perdonen. Bueno, sabrán que estoy nerviosa. Como todas las presentaciones. Gracias. 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 Montonen, por favor. ¿Me empiezo yo? Dale. Gracias, Silvia. ¿Cómo estás? Hola, querida. ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá. Bueno, por ahí lo que estoy leyendo acá con los compañeros. Voy a verlo directamente desde el drive. Coincidimos todos en la palabra que es reinventarse, ¿no? Me parece que todos coincidimos en esto. Sí. En la posibilidad de plantear una bisagra que hay un antes y un después en las aulas con la situación de pandemia, ¿no? Esto de volver a mirar la propia práctica incluso hasta desde otro lugar que hasta desconocíamos cómo volvemos a mirar y cómo volvemos a analizar nuestra práctica. Porque era a medida que íbamos cambiando, nos íbamos reinventando, íbamos analizando la práctica, que es una tarea que poco hacemos los docentes, ¿no? Volver a mirar nuestro propio trabajo y volver a mirar nuestras prácticas. El boom, yo creo que también hubo como una explosión en cuanto a la necesidad de apropiarse de recursos. Creo que este año nos va a agarrar un poco más tranquilos porque ya hemos conocido ese abanico de recursos y vamos a poder entrar en el proceso de selección cuáles son los más viables o no según la realidad educativa que tengamos. Así que, bueno, más o menos estaría por ahí y le paso la palabra a otro colega. Gracias, gracias Cecilia. Cintia, por favor. Cintia, sí. Te bauticé. Vamos, otro valiente que tome la palabra. Es decir, leyendo y compartiendo. Para que no sea tan expositivo, vamos. Es un pasar al frente, miren que yo les doy, digo quién pasa. Bueno, yo quería agregar que justamente estamos aprendiendo esto, a poner la cara sobre una cámara. Porque en realidad estamos naturalizando, por lo menos yo, recién ahora estoy naturalizando poner la cara frente a una cámara y que me vean muchas personas. Para mí es una novedad. Claro. Y lo estoy aprendiendo. O sea, en este momento estoy aprendiendo eso también, ¿no? Poner la caripela. Porque es difícil, ¿no? El error está muy expuesto. Muy expuesto. Cuando uno está en estos entornos. Sí. Muy expuesto. Vos sabés que la educación a distancia en general siempre fue, a mi criterio, resistida. Pero también, entre otras cuestiones, por lo que pone en evidencia lo que hacemos. Y estoy hablando de la educación a distancia donde vos tenías, desde la época en que escribíamos los módulos. ¿Se acuerdan la capacitación por módulos que hubo en la provincia de Buenos Aires? Cantidad de veces, de años había, y no solo en provincia, en todo el país, ¿no es cierto? Y uno ahí leía un marco teórico, leía preguntas, leía actividades, y si estaban bien o mal, todo quedaba en evidencia. Mientras que vos en el aula, si no entra nadie, nadie sabe lo que hiciste. Es como que quedan los archivos, ¿no? Sí, viene a mi memoria, yo fui maestra mientras estudiaba, mientras hacía la universidad, fui maestra en el Colegio de Hermanos Maristas, de acá de Luján, ¿no? Y uno de los hermanos pasaba siempre, no sé si conocen el Colegio Maristas, el que está del otro lado del río, un edificio bellísimo, con techos muy altos y puertas vidriadas, y el hermano pasaba por afuera y miraba para adentro. Y yo podía estar hablando, enseñando la doctrina de Mao, por ejemplo, nada que ver con la Iglesia Católica, y él miraba, pero no sabía, ¿no? Pero si había algún chico levantado, si alguno no estaba sentadito como debía estar, abría la puerta y le decía, siéntese. Entonces, hay prácticas que digo, ¿no? Que tienen que ver con esas ritualidades de la escuela, y en el aula cada uno es amo y señor. Y las tecnologías, en este tiempo, hoy, derrumpieron esas barreras. Las familias vieron cómo se enseñaba y qué se les daba a los chicos. A mí, voy a destacar algunas de las cosas que ustedes escriben. Voy a pedir que muteen algún micrófono, por favor. ¿Puede ser? Gracias. Tenemos lo que aprendimos. A trabajar colaborativamente. Fernanda, había mucho ingreso de ruidos. Aprendimos a trabajar colaborativamente, a replantear la comunicación, a analizar la propia práctica, a recuperar, incorporar recursos y situaciones acorde al contexto sociocultural. Aprendimos a enseñar y a producir contenido tecnológico. Que eso es maravilloso. A colaborar con el otro, a colaborar con el otro, a socializar las buenas prácticas. Vuelve a parecer a relacionarnos de distintas formas con nuestros alumnos, a repensar la práctica. Esto no es menor, a flexibilizar contenidos, que tiene que ver justamente con readecuar el currículum y hacerlo una práctica propia. Pero también ustedes están señalando otras cosas que aprendieron, las estrategias a crear. Y destacan ciertas actitudes distintas. Miren, cuando ustedes dicen que no hay posibilidad de volver atrás. Y hay una palabra que apareció fuerte que es a tener más paciencia. Sí, me parece que esta pandemia tendría que hacernos ser mucho más sabios en ese sentido. En cómo manejamos los tiempos, cómo valoramos lo hecho. Vuelvo, miren esto, valorar, valorar el vínculo. Es volver a poner en valor, valorar, poner en valor aquello que hacíamos y implica necesariamente una reflexión. Y en esa reflexión aparece lo importante, el contacto con los otros, el comunicarnos, los medios que usamos para hacerlo, perder el miedo. Pero esto no es poca cosa, no es menos. Porque sin duda llegamos con temores a equivocarnos, a quedar expuestos, a abrir la pantalla y mostrar algo que no queremos que se vea. Nada grave. Pero es parte de la intimidad que fue vulnerada. Y esta constancia o esta constatación en la presencialidad era más fácil. Tal vez si miramos hacia atrás y pensamos nuestros inicios como docentes, no era tan fácil. Las primeras veces que dimos clase, las primeras veces que nos tuvimos que parar delante de un grupo, las primeras veces que tuvimos que exponer un tema. Mis primeras veces con la titular sentadita ahí, mirando las cosas que hacía y que decía. En el aula de la universidad. Los mismos nervios de antes y ahora, porque cada nuevo encuentro con mis colegas es un nuevo momento de exponernos. Mostrar que disfrutamos lo que hacemos. Poner en evidencia que vinimos preparados. Aceptar la diversidad de posturas. Un montón de cuestiones. Se nos olvida revisar nuestro ser docente. Hola. Me callo y me gustaría escuchar. Yo quiero que se pueda escribir. Estoy trabajando, estoy en un Zoom. Una palabra de ustedes, sería bueno escucharlos. A ver. Bueno, buenos días a todos. Buenos días Silvia, somos compañeras de Luján de hace muchos años. Sí, ¿cómo te va Diana? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Yo fui la que escribí perder el miedo, porque la verdad fue como un trampolín, a lo que no se sabe si había agua abajo en la pileta. Pero también fue un desafío. Y a medida que fuimos transcurriendo este desafío, empezamos a ver que había distintas formas de enseñar y distintos enfoques. Y si bien nos exponíamos en cada vez que elegíamos una estrategia distinta, significaba cambiar un poco el librito, entre comillas, que veníamos siguiendo en la presencialidad. Entonces, cada grupo tenía sus demandas diferentes, sus necesidades diferentes, y había que interpretarlo. Como yo estoy en los tres niveles, en secundario, en terciario y universitario, cada nivel me exigió distintos desafíos. Y traté de entender cada uno de ellos, porque no era fácil al principio, cuando había alumnos que no se podían conectar, cuando había situaciones personales, familiares, de cada uno de los estudiantes que teníamos que contemplar. Y en cada uno de los casos tratamos, con los equipos docentes, en cada uno de los niveles, de acceder a poder brindarles una educación, no solo de calidad, sino de inclusión. Incluirlos para tratar de adaptarnos a su situación particular, porque todos estábamos viviendo una situación difícil. Entonces, realmente fue un desafío, y el mío se fue pasando a medida que nos fuimos animando un poco más. No es que nos quede un poquito de temor, porque uno siempre, con lo nuevo, tiene temor. ¿No es cierto? Siempre hay temor. Pero la verdad que fue un gran aprendizaje. Gracias, Diana. La idea es eso, rescatar los aprendizajes que tuvimos. Y el temor a veces también es un motor particular, para ver cómo seguimos. ¿Puedo agregar algo? Soy Adriana. Hola, Adriana. Yo estaba pensando en esto también de que venían diciendo de los aprendizajes, del miedo y demás, y estaba pensando en esto de lo vertiginoso que fue ese paso de la presencialidad a la virtualidad. Como que fue muy abrupto. Yo, por ejemplo, doy clases en terciario, y fue muy difícil para los estudiantes que solo tuvieron dos clases. En uno de los institutos solo tuvieron dos clases presenciales, y en una de ellas solo se les explicó que había un campus virtual y cómo podían ingresar, y que les había llegado un mail con la clave de acceso. En el otro instituto no se llegó ni siquiera eso. Entonces fue mucho más complejo sostener el vínculo con los primeros años, como diciendo, estoy acá porque quiero estar, nadie me exige que esté como en jardín, primaria y secundaria, estoy acá porque quiero estar, pero cómo hago, cómo me siento parte de algo que no conozco. Y eso como para mí fue el desafío. Y para mí esta experiencia de pandemia se resume en eso, ¿no? Ese cambio vertiginoso que fue el paso de la presencialidad a la virtualidad y el tema de los vínculos, cómo sostenerlos a la distancia. Gracias Adriana, sí. Parte de las palabras que aprendimos, ¿no? Es la sorpresa y el estupor del principio, y lo vertiginoso de los cambios. Ahí podría agregar un poco lo que dice Adriana, el tema en educación superior tiene que ver también con que la modalidad virtual fue una modalidad no elegida por los aspirantes el año pasado. Y ahí hay una diferencia con este año. Nosotros, por ejemplo, en educación superior en la provincia de Buenos Aires ya sabemos que hasta agosto no volvemos a la presencialidad. Claro. Es decir, ya tenemos en claro esto. Hasta agosto ya está estipulado que va a ser virtual por plataformas educativas como veníamos trabajando. Entonces, también es otro el público que vamos a esperar y es otra la predisposición, e incluso hasta el taller inicial se está preparando desde otro lugar, ¿no? Ya sabiendo de antemano que estas van a ser las reglas del juego. El año pasado estas reglas del juego no eran claras. Es decir, nadie les dijo a ellos, es decir, nadie les dio la posibilidad. La ventaja sí en educación superior, que eso lo hemos charlado bastante con Silvia, en la especialización tiene que ver con esta posibilidad de la educación a distancia. Pero uno elige la educación a distancia. Ellos no eligieron, fue lo que les tocó. Y bueno, ahí fue como, hubo como una crisis, una transición en, bueno, yo no elegí cursar virtual, pero ahora tengo que cursar virtual. No dispongo de los dispositivos, no dispongo de la conexión. El nivel superior fue el último nivel mirado por las políticas educativas que tienen que ver con el tema de conexión. De hecho, hoy seguimos insistiendo que el Info libere los datos de las plataformas del Info para poder todos los institutos que tengan liberación de datos, que sí pasó con la escuela secundaria, ¿no? Liberaron datos porque además había otras necesidades. Entonces, me parece que ahí hay como mucho para trabajar. Y bueno, y ver qué pasa. Nosotros, por ejemplo, en el instituto que yo trabajo, estamos haciendo todo un relevamiento de aquellos que no cursaron en el 2020 y volver a darles la posibilidad de cursar y volver a darles otras herramientas. Pero digo, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos nosotros ofrecer estas posibilidades? Digo, si el alumno en realidad no tiene conexión. Es muy difícil en educación superior cursar materias por celular. Es muy difícil. Es muy difícil porque además la plataforma del Info, que es la educativa, no tiene una versión de app como tiene Moodle para trabajar desde el celular. Entonces, se ha hecho cuenta arriba. El año pasado hemos recolectado trabajos en formato papel. Yo soy directora de un instituto, los estudiantes se han entregado, yo he ido casa por casa de los profesores a entregarle los trabajos en formato papel para que estos chicos no pierdan las cursadas. Entonces, hay como para desarmar mucho ahí en esto de, bueno, ¿qué es la educación a instancia? ¿Cómo le elegimos los adultos? Y me parece que por ahí va... ¿Educativa tiene app? Ah, bien. La voy a buscar. Dice que tiene, la usamos en el 36. La voy a buscar a ver qué dice. Podrían pasarse los correos por el chat y se ponen de acuerdo. Sí, porque se nos hizo cuesta arriba el tema del trabajo. Es cierto lo que decís. A mí, escuchándote... Sí. Escuchándote, Cintia, también pensaba los cambios en el currículum de la formación docente para incluir todo lo que tiene que ver con apropiación crítica de tecnología, por ejemplo, o talleres diferentes acerca de producción de materiales digitales. O sea, todo lo que se te ocurra en esa línea. Pero ahí hay un cambio también para la formación. En Luján, en la Universidad de Luján, tenemos educativa. Si querés, después hablamos por privado para algún tipo de capacitación, porque la estamos dando, que necesites, obviamente. Algo te iba a decir y se me escapa. Hay algunas decisiones que tienen que ser muy institucionales y que tal vez los institutos y las universidades tenemos más autonomía. Como, por ejemplo, en la universidad se resolvió no considerar las correlatividades. Levantar las correlatividades. Entonces tuvimos estudiantes que se inscribían en asignaturas que nunca se hubieran inscrito porque no tenían la correlativa aprobada o cursada. Esto fue bueno en algunos casos, en algunos otros casos, hizo un lío mayúscula. Entonces, estas son también las cosas que aprendimos. Uno podría pensar en dimensiones, las organizativas, las curriculares, las de aprendizaje propiamente dicho. Sí, yo les puedo contar por ahí alguna experiencia. Yo les voy a decir una sola palabra y suena como un tema de debate de todo el año con los docentes de los institutos superiores. El tema de la asistencia. El tomar lista, que en realidad no es una práctica para un nivel obligatorio. El tomar lista y ponerles ausente y hacerles llevar las materias porque no estaban presentes en el Zoom. Fue toda una discusión para que entiendan que la asistencia es un mecanismo de la presencialidad. La virtualidad tiene otras condiciones. Bueno, esto todavía seguimos discutiendo porque los profesores dicen ¿por qué no puedo tomar la lista? ¿Por qué no puedo tomar asistencia? Porque no es la misma modalidad. La asistencia, que además es una práctica... Te muteaste. Te muteaste. Ahora... Digo, la asistencia es una práctica de los niveles obligatorios. No es una práctica del nivel superior ni de las universidades. Pero bueno, desnaturalizar esto en los docentes que vienen arraigados de años de lo quiero en mi clase sentado, mirándolo, ahora lo quiero en la pantalla. Uy, pero todavía estamos tratando de desnaturalizar y de deconstruir esa idea del concepto de asistencia. Ah, aprueba porque estuvo presente en todos los... Digo, ahí hay que trabajar muchísimo también estas cuestiones. Ah, un tema fantástico. Pusiste un tema fantástico, polémico, porque tiene que ver con el prender otra cosa, prender o no prender la cámara. Yo quería agregar una cosa porque la discusión sobre que los alumnos que se inscribieron en el terciario era para presencialidad y no para virtualidad. La verdad que como formadora docente creo que tenemos que aprender a ser flexibles. Esto es una emergencia sanitaria y no es una emergencia sanitaria de la provincia, sino es una emergencia sanitaria mundial. Por lo tanto, creo que también ese concepto de flexibilidad es un tema que tenemos que seguir tratando durante este año porque nosotros lo que tratamos de hacer es de seguir educando cómo sea y dónde sea. Entonces, que el alumno se haya inscrito en una carrera que es presencial, pero que lamentablemente las circunstancias obligan a que sea por otra modalidad o dos modalidades combinadas, nos obliga a ser más flexibles. Y tiene que ver también con esto que decías de la asistencia. Yo a los alumnos que no podían conectarse, el encuentro virtual no era obligatorio. Yo no puedo obligarle a un estudiante que se presente si no puede. Me ha pasado de tomar finales con un celular, cosa que a mí jamás se me hubiera ocurrido que alguien puede dar un final con celular, pero era el único medio virtual que tenía esa alumna para poder dar el final. Entonces, yo creo que el concepto de flexibilidad tenemos que trabajarlo mucho este año. Acá Adriana aporta que hay protocolos y hay documentos bastantes, pero como dice a Grega, llegan tarde. ¿Alguien más? Perdón. Que de eso estoy de acuerdo con Cintia. Por ejemplo, el de los contenidos prioritarios llegó para unas jornadas como el 20 de noviembre, una cosa así. Y superior terminamos las clases el 15 de noviembre. Bueno. Una semana antes terminamos las clases y decís, pero eso es abierto. Y después ponerse de acuerdo entre otros docentes, a ver, vimos lo mismo. Y no sé, era feo. Y la resolución de no tomar listas vino como junio por ahí, no sé Cintia si te acuerdas más o menos, pero también fue antes de las vacaciones. Y mientras tanto fue un debate como hasta que no hubo una mirada encima cada instituto se recibió por sus propias leyes. Y además cada docente, porque por ejemplo en nivel superior tenemos docentes muy arraigados a prácticas propias del siglo XIX y no la van a cambiar de un día para el otro. O sea, nos ha costado muchísimo. Yo tengo muchas experiencias de docentes que me ha costado decirle, bueno, ¿sabes qué? no tomes lista porque la lista no te garantiza que el alumno haya aprendido. Es lo que dice Diana, digo, el tema de pasar lista es una práctica propiamente del nivel obligatorio. Entonces, me parece que la pandemia al nivel superior le sirvió también para esto, para empezar a salir, a correrse del lugar de la secundarización de la formación docente, ¿no? Estamos como en esa transición. Tenemos prácticas muy secundarizadas. Y un ejemplo claro, todos los documentos que llegan de políticas educativas de la provincia de Buenos Aires llegan para los niveles obligatorios y a veces el nivel superior no existe o no aparece o aparece en el último renglón. Entonces, también es como nos miran desde el nivel central a la educación superior. Me parece como que hay que... Sí, hay muchas prácticas. Podríamos hacer un libro, mirá, de todas las anécdotas que tengo del 2020. Bueno, tal vez vos lo dijiste recién, tenemos que también registrar todo esto que son a veces la locura del día a día, hace que no se pueda, pero sí llevar las voces de los docentes y de cómo se ha vivido, no sólo de los especialistas, que está muy bien que exista, no sólo de las autoridades, sino también el conocimiento adquirido por los docentes de a pie, los que estamos en las aulas cada día. No sé si el compañero y colega de Formosa quiere relatar algo, porque por acá escuchamos las voces de Buenos Aires. ¿Usted un poco la del interior querría compartir algo? solo estimo que el principio es el mismo, el respetar al otro, respetarnos como seres humanos, ese principio debe regir en cualquier modalidad, porque sí es mucho más trabajo, ¿no es cierto? Todos tuvimos que trabajar el doble o el triple para hacer lo mismo, pero bueno, rehaciendo, retrocediendo y volviendo a hacer, reeditando clases, reeditando exámenes, entendiendo, como dijeron los colegas, en la paciencia, aprendiendo a ser pacientes también, o sea, nos interpeló a todos como seres humanos, pero estimo que el principio es el mismo, respetar al otro, respetarnos, eso nomás. Bueno, muchas gracias. Como son ya once y media y tengo una última actividad, acá Analia dice, coincido con los colegas en respetar al otro y sobre todo que nuestras prácticas no excluyan. Sí, gracias Analia. Para ir, ¿querés decir algo Ana? Analia. Analia, ¿querés agregar algo más? No, sí, lo que quería bueno, como dije en el chat, coincido con los colegas, esto de tomar asistencia, muchas veces se excluye porque en los horarios que por ahí en los institutos superiores dictamos nuestras cátedras, nuestros alumnos, nuestras alumnas sobre todo, y acá incluyo también una cuestión de género que eso también lo aprendí durante el 2020, es en el horario en que más complicadas están con con sus compromisos familiares, como madres, como esposas, ¿no? También porque lamentablemente esa desigualdad en la cuestión de género se vio con mucha claridad, porque a mí, por ejemplo, me decían muchas alumnas que en ese horario no se podían conectar al Zoom porque tenían que estar haciendo la cena, ayudando a los hijos con las tareas, y bueno, eso me quedó muy resonando de todo mi trabajo en el 2020, que bueno, lo voy a retomar y lo voy a repensar para este 2021. Claro, por eso vuelvo y lo dije hace un ratito y también lo trabajo en la universidad. La idea del programa, el cronograma y que el cronograma incluya cuántos encuentros y en qué horarios no es un tema menor, no es un tema menor y habla de la necesaria organización y anticipación de los encuentros que debe estar en la planificación que hagamos para este año 2021. sobre la base de la experiencia y de esto que vos estás diciendo, Ana, ¿no? Para evitar justamente Verónica señala la exclusión, que en la medida de nuestras posibilidades, la manera en que estructuremos nuestras reuniones no sea de exclusión, ¿no? Pero también ahí entran las condiciones laborales con las cuales nosotras nos encontramos, cantidad de horas de trabajo y de conexión y de datos gastados. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, voy pasando a la última parte. me quedaba compartir entonces un último tramito, habíamos dejado acá, ¿no? De esta nueva, entonces, la nueva ecología, esta articulación de diferentes sistemas y aplicaciones, recursos y herramientas que pueda cada estudiante ir armando, también lo fortalece en relación con que tiene su propio entorno de aprendizaje, que ya no van a ser los libros o la fotocopia, sino que tiene que ver con nuevas herramientas tecnológicas. Un tema que salió entonces, hablé de la ecología y de la naturaleza compleja, de los nuevos modos en que trabajamos las redes como espacios para el aprendizaje, la cultura digital como cultura colaborativa de interdependencia entre partes, y llego a esto que no recuerdo si no fue compañera tuya Cintia o de alguno de los compañeros que están aquí de Coushido, la profesora Bordagaray hizo un taller conmigo en el año 2018 y su cierre habla de tres tareas necesarias de los docentes, y le avisé que lo iba a tomar, que iba a recuperar esta producción que había realizado porque tiene que ver antes, esto viene después, espere, la idea de resistir, resistiré, la canción tan preciosa, de no reproducir, de no hacer siempre lo mismo, ni la profecía del fracaso, ni con esto no se puede, es muy fuerte esto que decía la profesora Bordagaray, porque es este, ¿cómo trabajo entonces en condiciones donde otro impedimento es tener o no tener tecnología, tener o no tener conexión, tener o no tener datos para poder conectarme, entonces, pero no hacer siempre lo mismo, resistir a eso, a la tendencia a, bueno, total, esto ya lo probé, funciona, ahora, ustedes lo dijeron en la primera, nos cambiaron el libreto, entonces tuvimos que revisar nuestras prácticas, la otra idea que toma es interrumpir, interrumpir es esto que estaba, que Cintia recién aclaraba también, no, no tomes asistencia, también eso es decir que no, 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 está bien, la asistencia está bien para la presencialidad, acá no, no lo puedo, entonces, interrumpir ciertas prácticas y ritualidades o aplicaciones incuestionables de algo que hacemos lo mismo, ¿para qué? Para inaugurar, para crear donde no hay, para cambiar el escenario y esto nos obligó la pandemia y a esto nos obligó la necesidad de trabajar en nuevos entornos de aprendizaje con tecnologías. Nosotros somos gente que inauguró formas nuevas de relación con el conocimiento y con los estudiantes. Siéntanse autores, pongan en valor eso, siéntanse orgullosos de lo hecho y de lo equivocado, revísenlo para que no vuelva a ocurrir, pero tengan en cuenta eso, porque inaugurar tiene que ver con augurar, con traer, con augurio, con buenas ideas, con buenas noticias. A mí me parece y me gustaría pensar, y lo hago, pensar en positivo que es este, ¿no? Es dar las condiciones para que haya una acción política de política educativa para sostener con todos los problemas que tiene. No somos ingenuos, sabemos las dificultades, pero podemos seguir intentando, porque una de las palabras que surgió fuerte es esta, para no excluir a nuestros estudiantes. Cuando encontré esta imagen y me acordé de los playmóvil de mis hijos y de los muñequitos rígidos y de este decir, uy, ¿será para nosotros? Lo que la pandemia hizo es no darnos permiso a decir si era para nosotros. ¿Era para nosotros enseñar con tecnologías a través de un celular, a través de una pantalla? Ni nos preguntaron. Está bien, estoy exagerando un poco. Pero parte de la inclusión tiene que ver con esto, con que si construimos la posibilidad estamos dando oportunidades a muchos que si no, no tienen otra. Y entonces, esta es otra que me encanta. Esta es una vieja Peñut, bastante antigua. claro que podemos no se completa un record. Miren qué sencillo y qué fácil. Un rompecabezas no tiene piezas iguales y sin embargo hacen un todo. Bueno, pues en esa complejidad vuelvo a la idea de que lo solitario es preciso que sea solidario por eso cada y lo único que si ustedes miran ahí las palabras, lo único que hice fue cambiar una letra y en esto habla de la necesidad, de la complejidad de los tiempos que corren y de nuestras maneras de tener que dar una respuesta que sea en esta línea. Abelardo, monje, fundador de la Universidad de París hablaba de que la primera clave de la sabiduría es esa pregunta asídua y que preguntando es cómo llegamos a la búsqueda para percibir cuál es la verdad. Me parece que es tiempo de preguntas sobre todo más que de respuestas porque nos cambiaron las respuestas habituales. voy cerrando voy saliendo y les voy a y les voy a proponer la tercera y última tarea. En este caso simplemente y más fácil lo voy a poner para que escriban lo último y si van a buscarla van a observar que en este caso les propongo les propongo y esperen que lo perdí a ver si falta uno me falta me está faltando uno lo están viendo y ahora se los voy a los voy a compartir lo que les propongo es que escriban tres deseos después de esto que hemos venido charlando y compartiendo la propuesta es que escriban tres deseos dense todos los permisos necesarios no escatinen ideas cuáles son los deseos para este 2021 piensen en grande no escatinen no escatinen no escatinen Gracias. ¿Están leyendo qué cosas preciosas hay? Gracias. ¿Están leyendo qué cosas preciosas hay? Si alguien quiere leerlo, compartirlo, comentarlo, vamos, anímense. ¿Leo yo? ¿Voy? Gabriela, ¿vos querés leerlo vos? Sí, buenos días. Me sumé a cuando veía en el chat que había gente que se adhería a esta nueva pesadilla, que es una de las últimas cosas que termine, lo de la pesadilla. Cuando recorrí el documento, me llamó mucho la atención la forma de calificar la forma en la que estamos ahora inmersos, como una pesadilla. Leo un poquito el documento. Desear ser flexible, hacerlo con alegría, poder conocer el mundo. Poder seguir formándome sin amargarme tanto. Después hay otras categorizaciones también en torno a los alumnos. Poder llegar a todos mis alumnos cada vez más renovadas. También con respecto a lo pedagógico, mejorar las prácticas de la formación docente para formar a otros docentes. En esta línea del aprendizaje y la vinculación con otros, seguir aprendiendo junto a otros para mejorar las prácticas, aprender colaborativamente, poder atender a las necesidades de los estudiantes y de los docentes. Ser mejores como personas y como docentes. Seguir en esto del accionar docentes, seguir replanteándonos nuestras prácticas docentes para no volver un piloto automático. Pero también, qué potente esa construcción, ¿no? Mucho, mucho. Sí, muy fuerte. Muchas situaciones antes las hacíamos directamente y esto nos mostró como un parate y una nueva reflexión. En torno a eso, quería hacer un comentario por también lo que estaban comentando antes de la construcción colaborativa. que decía, también para los que estamos en el tema de la tecnología educativa, este fue un desafío y un volver a mirar lo que uno hacía, ¿no? Y ni hablar así también en el campo de la informática, del colaborar y ver cuántas cosas todavía nos faltan, ¿no? Yo hace un tiempo le decía a Mariana Maggio, cuando empezó la pandemia, digo, toda nuestra teoría se vino a la práctica y creo que fue un gran desafío esto, ¿no? Crear entre todos un futuro productivo, que no nos olvidemos de disfrutar en familia. Creo que el tiempo también de la familia fue algo que ahora tanto la familia nuestra como también la de nuestros alumnos, ¿no? En torno a que las cocinas, los dormitorios, los comedores se constituyeron en aulas. Hacerlo con alegría, cambiar destinos por futuros, inclusión para mejorar las prácticas, dar nuevas oportunidades, que perduren los aprendizajes y se enriquezcan. El tiempo de la casa se funde mejor, acá está, con los tiempos del trabajo. Empatía, formar los docentes que nuestra patria necesita para ponerse de pie. Que nos encuentre unidos trabajando para mejor ver la educación o por lo menos en esta búsqueda. Y ahora entre tantas estas he perdido justamente la categoría con la que empecé a repasar esto, ¿no? Pero, sí, bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchos deseos, ojalá podamos concretarlos y que nos volvamos a encontrar. Podríamos hacer un encuentro de fin de año, por ejemplo, ¿no? Nos volvemos a encontrar en fin de año y decimos, bueno, a ver, ¿cuántos de nuestros deseos se cumplieron? ¿Cuánto hicimos para que se transforman en realidades? ¿Cuánto nuevo aprendimos este 2021? ¿Qué lectura hicimos del 2020 que nos permitió resignificar todo esto que realizamos y mejoramos las prácticas del año que transcurre? ¿Qué pasa en los institutos superiores y en las universidades, sobre todo, al recibir estudiantes que tuvieron solo virtualidad en el 2020? Eso también va a ser inédito. ¿Qué nuevas lecturas vamos a proponer para comprender lo que nos pasó? ¿Vamos a poder seguir orientando como directivos a nuestros docentes a cargo para que incluyan otras formas de relación? ¿Qué mensaje vamos a enviarle a las familias? ¿Cómo vamos a sostener las prácticas en esta mezcla de presencialidad-virtualidad de acuerdo a las decisiones que cada provincia tome? ¿Por qué no todo es igual en nuestro país? ¿Hay diferencias por jurisdicciones? ¿De qué forma vamos a ayudar a leer el contexto a nuestros estudiantes? ¿Para qué escuela los vamos a preparar? ¿Para los que tenemos formación docente? ¿Para qué nueva institución educativa vamos a prepararlos? ¿Creemos que las tecnologías son la panacea? ¿Son una carga necesaria? ¿Cómo reaccionaremos y responderemos a quienes dicen que fue un año perdido? ¿Cómo nos ponemos de pie como docentes para defender nuestros derechos laborales? ¿De qué manera registramos todo esto? ¿Cómo relatamos lo que nos ha pasado? ¿Cómo juntamos parte de lo hecho, de lo realizado, con lo que queremos realizar más adelante? ¿No? ¿Cómo formamos los más grandes a los más jóvenes? ¿Cómo ayudamos a crecer y a entender un mundo complejo, cambiante? ¿A qué autores vamos a volver para reflexionar juntos? Muchas preguntas, seguramente tendremos que encontrar algunas de las respuestas, ¿no? Y seguir arando. ¿Saben que en Platero y yo, se acuerdan de Platero y yo? ¿Se los hicieron leer en la escuela? Hay un capítulo de Platero y yo, que Juan Ramón Jiménez dice, el arado va a la diaria tarea de la paz. A mí siempre me gustó esa frase, porque yo la comparo con la tarea docente. Nuestra tarea como docentes es esa, es decir, a la diaria tarea de la paz, de construir paz al darle a nuestros estudiantes la posibilidad de herramientas para el conocimiento. Bueno, me parece. Para cerrar, y para despedirme y agradecerles la paciencia, la participación, el aguante, por todo eso, por estar acá, por compartir con la UNIPE sus conocimientos, vamos a leer juntos una poesía que me encanta, me encanta, me encanta, y que creo que forma parte de algo que tiene que ver con nuestra tarea cotidiana. Pero primero, María Cristina, ¿querés decirlo vos, María Cristina, lo que escribiste, por favor? Con tu voz, dale. ¿Podés? ¿Ahora me escuchan? Sí. Ah, gracias. Tenía tapada la cámara y no me daba cuenta, perdón que no salgo. ¿Se acuerdan que les conté que me habían robado la compu? Y estoy en otra de las cosas que también estoy aprendiendo, a conocer nuevas computadoras. ¿Cómo se usan? No, quería compartir por esto de que dijiste de Platero, que me encanta ese libro, que me hizo recordar a la primaria. Hay un pensador que se llama Joseitoda, que es un evocador japonés, que fundó una escuela en Japón después de las dos bombas que cayeron de Hiroshima. Y bueno, él hablaba de la importancia que tenía en ese momento, después de toda esa desolación, el educar. ¿Cómo educar entre medio de tanto dolor? Y bueno, nosotros, si bien no pasamos esas dos bombas de Hiroshima, pero creo que la pandemia fue como una bomba en otro sentido, ¿no? Nos interpeló en un montón de cosas. Y bueno, lo que decía Joseitoda era que el que ilumina el camino de los demás, ilumina su propio camino. O sea, a mí me encanta esa frase, siempre la tengo. Porque en realidad es lo que me está pasando a mí actualmente con todos ustedes. Y bueno, en mi vivencia personal como profesora de arte, imagínense que quizás no puedo usar los pinceles con la computadora, no puedo mostrarle cómo se mezclan los colores en la forma real, ¿no? Y tuve que hacerlo virtualmente. Y es extremadamente bello todo lo que he vivido gracias a la pandemia. O sea, me redescubrí en otro sentido. Algunos no se querían desconectar, hasta participaba la familia. O sea, la verdad que me emociona porque... No sé si hay otros profesores de arte. Yo creo que en el grupo en que estoy de Udogua, creo que soy la única. Pero para poder compartir esto de transmitir cultura, arte. No sé si habrá algún profesor de música también. Yo soy profesora de artes visuales. Entonces fue un desafío muy, muy fuerte. La palabra que me sale es... Vivimos algo totalmente fuerte, inesperado. Para mí fue muy difícil. Muy difícil. La verdad que... Y estoy muy agradecida de haber podido capacitarme acá en la UNIPE porque realmente me abrió la cabeza y no me sentí sola. Que creo que es otra de las cosas que nos pasó en el grupo, ¿no? Muchas veces quise dejar porque también lo personal... A todos nos pasó cosas diferentes en lo personal. Y ahí estaban nuestros compañeros poniendo el hombro, el pecho a las balas, como digo yo, y diciéndonos que no bajemos los brazos, que continuemos. Continuemos. Bueno, los profesores. La verdad que sin palabras. Hay cosas que... ¿Cómo poder explicar con palabras, no? Un año totalmente inédito, histórico. Es lo único que me sale después. Hay mucha emoción porque parece virtual, parece todo tan frío. Pero las emociones están a flor de piel. Y creo que vamos a tener secuelas, y nuestros chicos van a tener secuelas. Quizá lo vamos a ver en unos años. Todo este proceso psicopedagógico que estamos viviendo todos, creo que lo vamos a ver más adelante. Quizás ahora todavía estamos en la punta del iceberg de todo lo que hemos vivido. Como sociedad, como docentes, como personas. Yo creo que es muy fuerte lo que estamos viviendo. Gracias por escucharnos. Gracias Cristina. No, por favor. Tenés un grupo muy interesante de Udokba, que también batalló mucho por ahí la vida a Betsy. Pero bueno, sí, vamos a... Cada uno, espero, se esté llevando, por lo menos, preguntas para seguir pensando. Y ideas para reflexionar. Siempre van a tener la posibilidad de comunicarse conmigo, si me necesitan para algo. El mail es silvia, mi nombre, punto martinelli, con el guie, martinelli, arroba unipe.edu.ar para charlar lo que necesiten. Y les decía que les proponía cerrar este encuentro compartiendo y leyendo juntos una poesía del gran Mario Benedetti. Que por ser uruguayo es rioplatense y es argentino. Y la poesía se llama ¿Qué les queda a los jóvenes? Pienso en ellos porque son jóvenes nuestros estudiantes, sin importar la edad que tengan. Pueden ser mayores, pueden ser adultos, pueden ser de escuelas rurales, pueden ser de escuela especial, pueden ser de infantiles. Benedetti dice ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Leemos juntos? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Sólo grafitis, rock, escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes, sin prisa y sin memoria. Situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína, cerveza, barras bravas? ¿Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea, a ponchazos. Entenderse con la naturaleza, con la lluvia, los relámpagos, con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan. Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y estos sabios granujas del presente. Es una de las poesías que les dejo de regalo, no es mía, es de Mario Benedetti. Ayuda a entender nuestra tarea educadora. Somos constructores de futuro. Como dijo una colega, estamos en la biografía de nuestros estudiantes. Y también estamos en la biografía de nuestros colegas. Y con ellos, con tecnologías, tendremos que transitar este 2021. Con los ojos abiertos, lúcidos. No solo para enseñar, sino para también entender a la educación como un derecho humano. Y también para ponernos de pie, como dijo alguno de ustedes, en lo que escribieron. Para seguir construyendo. Así que muchas gracias. Los libero. Los saludo. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias.